Organiza tus eventos y conciertos en el mejor lugar de Miami, Sebastian Venue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos muchachos a una nueva edición del Bar TV. Felices y contentos estamos muchachos esta noche porque una vez más comenzamos y abrimos las puertas de nuestro bar. Hoy muchachos tendremos un show maravilloso. Mi nombre es David Parra y antes de comenzar este show quiero decirles a todos ustedes que salud porque hoy estamos tomando aquí Ron Defensor. Una cosa maravillosa esta noche muchachos. Además que tendremos un show maravilloso. Y antes de presentarles a la agrupación que está conmigo esta noche quiero decirle a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que activen la campanita. No sé que me hizo producción. La campanita. Aquí está. Ya. No era esa pero bueno. Tengo otra. Aquí está. Aquí está. Muchachos activen la campanita de YouTube. Suscríbanse. Denle like. Denos amor. Que esta es la única manera que nosotros los latinoamericanos podemos llegar a todas las personas del mundo entero. Y de pronto hasta los gringos aprenden a hablar español para entender un poco este podcast. Y que es lo que rayos estamos haciendo nosotros. Muchachos miren. Hoy tengo una agrupación que tengo el placer, el honor y el privilegio de tener conmigo aquí sentado. Una agrupación que tiene más de 35 años. Imagínense. Tienen más edad que yo. Yo que tengo 29 añitos. ¿No es verdad? Sí. Yo tengo 36. Yo les llevo un añito. Pero miren. Tienen 35 años y yo he escuchado su música desde que más o menos desde que nací. Todos los éxitos en mi bachillerato, en mi colegio. Todos mis amigos de bachillerato que me están viendo en Venezuela. Saludos a todos y van a recordar y me van a agradecer por tener aquí. Señoras y señores a Proyecto 1. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero sentir un poco más la emoción, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente la gente de Proyecto 1 esta noche en la casa? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, David. Sí, por fin, aquí, presentes. Después de tantos años hablando por DM, en cuarentena, Nelson, ¿cómo te sentís? Está ahí, está ahí triste. Coño, yo te doy apoyo, hermano. Quería que te mande un Uber Eats. ¿Cómo te decía? Ahí estábamos hablando en cuarentena. Y hasta que al fin, después de dos años, muchachos, podemos vernos la cara. Proyecto 1, Paolo. ¿Qué G? ¿Qué G? Papi, ese nombre es demasiado gringo para mí. Nosotros somos más latinos. ¿Qué G? ¿Cómo es tu nombre real, KG? Gabriel. No, pero sí, bueno, si no, haz el micrófono de KG y la gente no te va a poder. Ah, pero bueno, estamos aquí. Espérate un traguido. Gabriel. Pero te dicen KG, todo el mundo. Este es tu nombre artístico. ¿Por qué KG? Mi nombre artístico. Bueno, tú sabes que los tigres en el barrio siempre me decían, KG, ven acá, ven acá. Y mi nombre con una G, eso me decían KG y me pusieron eso junto ahí y así fue la cosa. Ahí está la cosa. Nelson, ¿cómo te sientes esta noche, hermano? Muy bien, muy bien. Gracias. La verdad que siempre es especial cuando personas como tú invitan a uno para conversar y compartir un poco de música, del recorrido musical. No, no, para nosotros es un placer. Paolo también, bienvenido, hermano. Gracias, gracias. Finalmente estamos aquí. Al fin. Después de cuatro años hablando siempre por redes sociales y estando ahí pendiente de cada uno de lo que está haciendo, Proyecto 1, obviamente, mi proyecto, el Bar TV tiene apenas tres años, Proyecto 1 tiene 35. Ha sido un... Pero, ¿sabes qué es lo bonito, Nelson, muchachos? Lo bonito de todo esto es el apoyo entre los latinos. El apoyo y la unión de lo que está pasando en el mundo entero con todo esto de la música, del periodismo, del cambio de la televisión, que obviamente Nelson tiene más años que ustedes. Chacho, yo veía televisión cuando aparecía un indio en la televisión, cuando uno prendía la televisión, aparecía un indio. Porque yo creo que cuando tú naciste, Nelson, no existía, no existía, no existía, Nelson. Nelson, pero ya va, cuando tú naciste en la televisión, no era Tarzán, no era Tarzán. Y después aparecía una barra de colores. Y tú apagabas la televisión, aparecía un puntico y que pum, y se iba desapareciendo. ¿Te acordás? No, pero sí me acuerdo. Cuando chiquitín me quedaba mirando eso, así. Uno apagaba la televisión y de pronto se apagaba y el puntico se iba. Hacía un puntico y se iba como así, como una estrella fugaz. Y entonces yo, o sea, después cuando vi la película Porter Guys en los 80, yo me asustaba con eso también. Nelson. ¿Pero cuando vos naciste, vos naciste en qué año? Yo, acorde. Mira, yo nací. Es más, ¿verdad que lo vas a decir? Bueno, vay, 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 vay. Antes de comenzar el show, muchachos, quiero explicarles la dinámica de este programa. Aquí nosotros vamos a conocer un poco de su historia, de lo que han hecho, cómo comenzaron, todos los discos, todas las premiaciones que ha tenido Proyecto 1 a nivel mundial, todos los integrantes que han pasado, todos los problemas que han tenido como agrupación, que es normal. Además que los problemas nunca son problemas, siempre son retos. Ah, así es. Retos. Definitivamente. Los problemas no se solucionan y te estresan. Los retos te dan energía y te dan fuerza para seguir adelante, como lo ha dicho Proyecto 1 durante 35 años. Seguro. Y de todo lo que están haciendo actualmente. Es increíble que después de 35 años, Nelson esté activo, tenga dos integrantes increíbles activos en el front. La gente sigue disfrutando de temas como 25 horas al día, hermano, por favor, que es un tema insignia en Proyecto 1. Y bueno, nada, aquí vamos a hablar de todo un poco. ¿Qué van a beber esta noche, muchachos? Esta noche, bueno, aquí tenemos un poquito de jugo de manzana. Salud. Esto no es televisión, Nelson. Aquí puede decir que es lo que pasa. Vamos con el jugo todo. Yo me estoy tomando un ron defensor. Me encanta el ron. Me pone increíble y lo único que me cae mal es para las piernas, que me las abre. Ah, bueno. En la noche, pero es lo único que me pasa. Sí, qué bueno, menos mal. Yo me estoy bebiendo un Obama. ¿Qué es un Obama? Un Johnny Walker negro. Salud, muchachos. Salud. Un muchachito aquí. Salud. Hoy vamos a tener un programa increíble. Hoy estamos haciendo, hoy va a haber un concierto. Obviamente ya este programa ya tiene una semana. Ya el concierto fue increíble, por cierto. Pero sí, va a haber un concierto más tarde y estamos antes de la prueba de sonido, ¿cierto? Muchachos, cuéntenme. Nelson, vamos a empezar por el comienzo, como toda historia. Claro que sí. ¿Dónde naciste tú? En Santo Domingo, República Dominicana. Dominicano. Sí. Dominicano, una isla maravillosa. Exacto. Nosotros amamos, hemos tenido aquí a Lloevera. Ah, sí. Lloevera es el hombre. El hombre de tu vida. El hombre de tu vida. Hablamos, tuvimos como una hora y media hablando de toda la historia de Lloevera, imagínate. Estuvo Eddie Herrera. Ah, sí, el Eddie. Ha estado de Santo Domingo, ¿qué más? Los ilegales. Sí, los panas. No recuerdo quién más ha estado de Santo Domingo, pero amamos Santo Domingo. Estamos locos por ir a esa isla maravillosa a hacer el Bar TV allá, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Con Toquilla. Yo quiero conocer a Toquilla. Ah, sí. A Punta Cana. La animadora. KG, ¿dónde naciste tú? En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York de Padres Dominicano. Entonces, vos sois gringo, entonces vos sois el que, o sea, ¿entendés? O te creaste en Dominicana. Bueno, yo estudié allá cuatro años. ¿En dónde? En Santiago, en el Instituto Majélico allá. Pero te creaste en Nueva York. Y cuando estaba muy pequeño, mi mamá me mandó para allá para tener los dos idiomas. Los dos idiomas. Y Paolo, ¿de dónde es Paolo? Yo nací, yo soy de Venezuela, mis padres son italianos, pero yo nací en Acarigua. ¿Conocen Acarigua? Una güey a la gente de Acarigua aquí, que está presente. Nuestra producción es por allá cerquita. De Guanare, Acarigua, toda esa gente de Venezuela. A Laure. Que nos está viendo desde allá. Un saludo a toda la gente de Venezuela, los queremos demasiado. Saludo a la gente de Venezuela. Oye, tenemos un integrante de venezolano que tiene ya más de cuánto? ¿Cinco, seis años en Proyecto 1? Trece años. ¡Trece años! La producción me quedé mal. Me quedé como un estúpido. Trece años, muchachos, Paolo, en la agrupación. Una cosa impresionante. Nacíte en el Santo Domingo. Nelson. Sí. ¿Cómo fue? ¿En qué año, Nelson? Ah, eso fue, te voy a decir. Esto no está ni en Google. Esto no está ni en Google. No, tú no está ni en Google. Yo nací en Santo Domingo, República Dominicana, un primero de mayo de 1965. ¿65? Sí. ¿No existía televisión? No, había televisión, pero en blanco y negro. ¿Qué recuerda, Nelson, de esa infancia? ¿Tu mamá y tu papá? Sí, mi papá y mi mamá de allá, de dominicanos también. Y la verdad que nos dieron unas niñas muy bonitas. Siempre, pues uno, entre las posibilidades que había, pues siempre, nunca nos faltó nada. Un juguete, jugar con los amiguitos ahí del barrio. Me acuerdo mucho de esas cosas ahí. Muchas travesuras que hice. Yo me enderecé en el camino, pero yo, la verdad que yo te vivo de casualidad. ¿Por qué en eso? Bueno, una vez se me ocurrió meterme al carro de mi papá y le pasé un cambio. Y entonces el carro estaba en una marquesina que estaba inclinada. Y el carro se me fue, yo con él adentro ahí. Y suerte que había un árbol que paró el carro. Porque si no, yo hubiera terminado en la calle y no hubiera estado aquí. Así tempranito. ¿Tú hubiese matado? Claro. Y en otra ocasión, dos cosas más. En una ocasión fui y estaba buscando en el clóset de mi papá. Y encontré un arma. Y saqué el arma. Y dije, ah, miren, este parece que ese es mi regalo mío de reyes. Y me la quitaron, gracias a Dios. A mi papá se la habían dado para defenderse. Porque en esos tiempos, eran tiempos muy revueltos en República Dominicana. Nacimos en un tiempo de guerra. Y a los ciudadanos, muchos les decían, usted tiene que defenderse. Porque estaban los americanos allá, en el territorio. La gente cogía a veces los carros de los americanos para confundirlos. Le ponían espejos para que los aviones, para cegar a la gente que iba volando. Y esos eran tiempos fuertes. Bastante duros. Que sobrevivieron, gracias a Dios, a todo eso. Sí, todo eso. Oye, ¿y qué recuerdas tú de tu papá y de tu mamá? ¿Qué te inculcaron? ¿Eran músicos ellos también? Mira, papi, a ellos les encantaba la música. ¿Están vivos? Mi papá falleció hace dos años, ya en el 2020. Y mami sigue ahí todavía. Sigue ahí. Salud por tu papá. Salud por papi ahí. Que nos esté viendo desde el cielo. Rafa, que esté en el cielo ahí. Disfrutándose. Rafa, te queremos. Todo eso. Pero a ellos les encantaba la música. Ellos siempre estaban poniendo música en la casa. ¿Qué escuchaban en el son cuando estaba chamo? Bueno, mi mamá y mi papá escuchaban de todo. Mami escuchaba a los Beatles. Mi papá escuchaba a la Tijuana Brass de Herb Albert. Y tenía muchas cosas, muchos álbums de películas clásicas. El violinista en el tejado, la novicia rebelde, cosas del tema de Rocky, de la película. Y eso es lo que yo escuchaba en la casa. Siempre muchas, muchas cositas así. Mami, después mucho Juli Iglesias, que Sandro, que Rafael. José José. José José. Armando Manzanero. Armando Manzanero. Jorge León. Sí, más adelante, exacto, Oscar de León. Escuchaba a Canino Bravo. Uf, todo, un serrat. Se escuchaba de todo. Frankie Ruiz. Calza también. Más adelante, los 80, entonces. Ah, más adelante. Exacto, sí, Frankie Ruiz. Tú eres, claro, Frankie es de los 80. Estamos hablando del 65. Estamos más atrás, más atrás, estamos más atrás, muchachos. Sí. ¿Qué música sonaba en Santo Domingo en el año 65, Nelson? Que fuesen artistas de Santo Domingo. De allá, ahí le tengo que preguntar a mi mamá. Pero yo estoy seguro que... O de tu época, que tú te acuerdes que... Porque es que yo me acuerdo, en ese tiempo, me acuerdo más de música en inglés. Había mucha influencia americana, ¿verdad? Bastante, sí, había mucha, había mucha, sí, sí. Allá siempre ha habido... Michael Jackson. Allá siempre... En el 80 también, ¿no? En los 70. En los 70 empezó, exacto. Pero allá siempre ha habido mucha influencia de música en inglés en el país, claro que sí. Y hoy día eso ha cambiado. Ha cambiado porque esa isla dominicana ha parido tanta gente buena. Sí. Y tantos artistas que ya no hace falta música americana, ya los dominicanos tienen absolutamente acaparado el mercado latino. Exacto. A un nivel que, bueno, que a ustedes también les tocó vivir, a Proyecto 1. Que allí, Paolo, están viviendo ahora una época, hace 15 años, de una agrupación que marcó pauta 20 años atrás. Y que hicieron un trabajo, este, bien interesante. Que allí, naciste en New York. ¿En dónde? ¿En el Bronx? En Nueva York, no, en Queens. ¿En Queens? Digo, nací en el Bronx, pero me crié en el Queens. ¿Qué tal la experiencia? Sabes, nosotros que somos latinos, que, bueno, Nelson nació en Dominicana, Paolo nació en Venezuela, yo nací en Venezuela. Pero, ¿cómo es la infancia de una gente que nace en New York, en Queens? Bueno, es muy diferente porque ahí tú sabes que tiene muchas culturas. Tú sabes, tiene gente china, tiene gente hindúa, muchos hispanos por ahí. Fue fuerte también para mí. Mi mamá trabajaba, me acuerdo, dos trabajos. Era yo, mi hermana y yo, solamente. ¿Y tu papá? Mi papá se divorció, se divorciaron a los cinco años. Y mi papá falleció en el 2014. Y mi mamá tenía que tener dos trabajos para mantener a los otros. Eso era muy, muy, muy fuerte para mí. ¿Y estudiaste? ¿Te graduaste? Sí, 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 sí. Digo, hice el 12 grado. Y desde ahí me tuve que salir para, tú sabes, mantenerme yo mismo porque yo era terco como Nelson, cuando era pequeño. Yo siempre, yo siempre, cada vez que yo tengo un artista aquí, siempre me dices que yo era rebelde. Yo creo que la parte de ser artista es parte de ser rebelde porque es bien difícil estar en este mundo de la música. Sí, a veces tú uno tiene que chocar con la vida para aprender. No puedo decirle, puedo aconsejar a todo el mundo, pero a veces tú tienes que trompezar para de nuevo pararte y seguir caminando adelante con la frente en alta siempre. ¿Y tu mamá actualmente vive? ¿Está viva? Sí, sí, gracias. ¿Está en New York? Sí, no, está aquí ahora, está radicada aquí. ¿Está en Miami? Sí, sí, se mudó para acá hace dos años. ¿Y tu relación con ella cómo es? Bueno, como mi mejor amiga. ¿Ha dado todo por ti? Todo, todo, todo y hasta este día le agradezco mucho a ella porque me hizo un hombre derecho y gracias a la música también. Y a pesar de que en Nueva York y en esa época la droga estaba acaparada ahí en el mercado todos los días. Más que todo para los jóvenes, ¿sabes? Que es parte como que todavía, todavía. Entre más ataques a los jóvenes, mejor para el sistema. Sí, es difícil porque ya hay mucha, si hay mucha droga cuando tú sales, tú ves todo eso, ves. ¿Viviste la delincuencia de los panas, de los chamos? Puro, puro. Si tú no tenías una mamá dura y que, tú sabes, su creencia en Dios primero y tenía que ir a la escuela y salir de la escuela e irte directo para la casa. A veces no me dejaban jugar basquetbol por los, tú sabes, los joseadores que estaban afuera ahí en la cancha. Eso me tenía que escapar a veces, ¿me entiendes? Irme para allá y jugar basquetbol y cosas, pero fue difícil también esa época. O sea, que tú me estás diciendo, KG, que si tu mamá no hubiese sido dominicana o hubiese tenido esa sangre latina, de pronto tu vida hubiese sido diferente. Te lo estaba diciendo, yo hacía algo malo y me tiraba a esta chancleta, un cuchillo y un día me tiró. Mi mamá no jugaba a eso. Nosotros los latinos entendemos ese tipo de cosas. Si tú tienes una mamá dominicana, ustedes saben lo que estoy hablando. Ellas no juegan carritos, como dicen allá. Está activa ahí, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá? Brígida, Brígida Torres. Brígida, te enviamos un beso de aquí desde el Bar TV. Te queremos, gracias, porque realmente los latinos pensamos diferente a los americanos y a los europeos. Es otra cosa. Es otro tipo de crianza. Paolo. Paolo viene de Venezuela. 15 años en Proyecto 1. ¿Naciste en dónde, Paolo? En Acarigua. Nací en Acarigua. Mis padres son italianos. ¿Cómo está tu apellido? Mi apellido es Paolo Tondo. Tondo. Y Tondo Cracchiolo. Así que, italiano por los dos lados. Guau. Me fui de Venezuela a los 10 años. Ah, pero ya, dejaste Venezuela hace rato ya. Sí, a los 10 años. Estuve en Filadelfia. Ahí básicamente fue donde estudié. Estudié ahí hasta la universidad. Y luego, a los 21 años, me vine acá a Miami por lo de la música. Siempre, gracias a Dios, me he dedicado a la música desde que tengo como que uso de razón. Me vine acá a Miami porque nunca dejé de componer en español. Por alguna razón, yo en Filadelfia tenía hasta un grupo de rock que cantábamos en inglés. Pero yo componía en español. Siempre me gustó la música en español. Y desde que llegué a Miami me he dedicado a la música, a cantar, a componer. Como compositor he trabajado con muchos artistas. Yo te he visto por ahí. Me han grabado muchos artistas. Te he visto componiendo con muchos artistas. ¿Cuál es el artista más grande con el que has compuesto? Con el que he compuesto personalmente ha sido Luis Fonsi. Pero he tenido la bendición de que me han grabado, Luis Fonsi me grabó una canción, Prince Royce, Chayanne, Chino Miranda también. Chino, de Venezuela, claro. Mejoré pronto. Hemos escrito varias veces juntos. Muchas agrupaciones. El grupo Pandora de México, Anaí de RBD, Dulce María de RBD. Ahorita vienen unas sorpresitas también de temas nuevos con unos artistas nuevos. Todavía no puedo decir nada porque no ha salido. Pero he tenido muchas bendiciones con la música, gracias a Dios. Y pertenecer a Proyecto 1 es una de esas bendiciones. Que son 13 años. Son 13. Hoy te dices, saqué la cuenta. No, no, son 15, son 13. Oye, pero estar 13 años en una agrupación Nelson, lidiar, porque no es una palabra negativa, es una palabra positiva. Lidiar con muchos integrantes que han pasado durante 35 años. Sí. No es fácil. Hay muchas historias. Hay muchos cuentos. Hay muchas anécdotas. Pero lo más importante detrás de todo esto ha sido que tú has sido persistente. Sí. Has sido un tipo que ha estado... Sabes, a mí me da mucho placer hablar con personas porque es como una especie de catarsis que yo hago. Para mí, estar con una persona que tiene más de 30 años con un proyecto, es como si tuvieses 30 años de matrimonio. ¿Cuántos años tiene de matrimonio Nelson, ah? ¿De matrimonio a matrimonio? Bueno, o sea, no sé, digo yo, pues. ¿De matrimonio a matrimonio Nelson? Para 16. 16 años de matrimonio. Exacto. No te esperaba la pregunta, ¿verdad? No, no, exacto. No, como que... 16 años de matrimonio. Sí. Es igual. Pero el proyecto 1 es un matrimonio. Cierto. ¿Cuál ha sido más difícil? La 2, que es duro. Claro, eso es algo, un compromiso de lealtad que uno tiene. Y que es para cumplirlo, uno tiene que estar siempre al pie de la letra y sentirse bien haciéndolo. ¿Cuál fue más difícil? No, los dos han sido difíciles. Pero claro, lo de la música es todavía más fuerte. La música es difícil porque la música te quita. Sí. Te quita familia, te quita hijos, te da divorcio. Sí. Este, y sobrevivir a ese mundo donde hay tantos egos y tantas puertas que se te cierran. Claro. Es bien complicado. Pero, Nelson, tú eres un hombre que... ¿Cómo llegó eso de la composición a tu vida? Pues yo lo que hacía era que escribía mucha poesía. ¿Por quién? ¿Por tu papá? No, no sé. Eso creo que me vino innato. Entonces, era de oír tanta música, yo siempre he sido como bien mellow o así. Y yo este pequeño, imagino que ya al tener mis primeros crushes en la escuela y cosas así, pues entonces yo empezaba a escribir. Sobre todo, poesías así que tenían que ver con el amor, otras con las cosas cotidianas, cosas cómicas. Pero no sabía cómo ponerle melodía a eso. Entonces yo como que un día estaba pensando, oye, pero quiero como escribir una canción porque escribo solamente poesías. Y empecé a jugar con melodías y aprendí eventualmente. Yo mismo me autoenseñé a hacer canciones. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié, bueno, estudié administración de empresas. Quería estudiar psicología, pero después me di cuenta de que yo podía quizá envolverme muy personalmente con cosas que tuvieran que ver con eso. Entonces decidí hacerlo de administración de empresas. Y eso fue lo que estudié. ¿Estoy abajo? Me gradué, exacto. Tengo mi associate degree. Fui a la universidad después de la escuela. Y empecé a trabajar desde muy pequeño. Wow, 16 años estaba yo trabajando así en pequeños part-times. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Nelson? Pues ayudando a un tío que estaba de súper en un edificio. Nosotros decimos súper, como el jefe de mantenimiento. El conserje, le decimos en Venezuela. Eso, el conserje. Y él me llevaba con él a hacer trabajos y eso fue como lo primero. Y después trabajaba en una tienda ahí en Nueva York, en la 14, cuidando las mercancías que estaban afuera. Sí, era fuerte porque en invierno, con ese frío, uno tenía que estar ahí. ¿Pero viviste en Nueva York? Yo viví en Nueva York mucho tiempo. Desde los 15, desde los 15 años y estuve ahí como 20 años. ¿20 años? Más o menos, sí. Ahí perfeccionaste tu inglés. Ahí aprendí exactamente más el inglés y todo eso, sí. Pero siempre, a pesar de que tuviste mucho trabajo y mucha historia, obviamente para ganarte la vida. Sí. Para llevar la comida a tu casa. La poesía siempre estuvo ahí. O sea, tú siempre llegabas y hacías tus cosas, tu escritura. Me intentaba mucho escribir, sí. ¿Cuál fue la primera canción que tú escribiste que dijiste, esto puede ser? ¿O quién te ayudó? Porque tiene que haber siempre detrás un productor que te dice, sabes qué, dame esa letra y yo la voy a componer. ¿Cómo fue la cosa con la música? Bueno, es que cuando empezó, había una poesía que yo tenía que se llamaba Amor Platónico. Esa fue la primera canción que grabamos. O sea, no era un éxito. Estaba en el primer álbum de nosotros. Pero la primera canción fuera de adaptaciones que hacía así al español y todo. La primera, sí, yo diría que fue ya Another Night. Que fue ya la que... Pero tú escritas Amor Platónico. Y esa la podemos encontrar ahí. Sí. Está en las plataformas digitales. Está en las plataformas digitales. Pero no fue un éxito. No. A veces me sorprenden en diferentes países. Ah, Amor Platónico, que no la cantan. Y yo, bueno, no sabía que la había... Y después hiciste Another Night. O sea, ese fue un segundo tema que hiciste. No, ahí habían otras composiciones que también, o sea, fueron... Que estaban en el primer álbum. Claro, hay canciones como Tan Interesada, como Todo el Mundo, Everybody. Pero eran versiones en el español que yo hacía. ¿Eso no es Amor Platónico? ¿Eso es Amor Platónico? No. La producción está... Es que la producción no es de nosotros. Está fanática de Peso Pluma. Sí, yo que como Peso Pluma. Y puso Peso Pluma. Puso Peso Pluma. No, los tucanos de ti, hija. Ah, ahí está, ¿ve? Esta es Fie. Esa es Amor Platónico. Sí, esa fue la primera canción. Ese fue el primer tema que suena en radio, ese tema. Mira, ese tema se pegó mucho en la calle, oíste. Vale, volumen. Que KG quiere decir algo, producción. Yo le escuchaba en los carros, en todos los... ¿En New York? Yo vi en Corona Queens, y esa en la calle era... Estaba viendo Nelson. Estaba bien. Estaba bien. Y estás diciendo que ese tema no sonó. Pues no, no sé, no tenía la percepción de que había sonado. Y te está diciendo que sí sonó en la calle. Y de repente, ahora cuando salgan estas plataformas, algunas personas comentarán al respecto. Oye, pero Nelson, ¿cómo no hace el Proyecto 1? O sea, ¿cómo no hace la inquietud de crear la agrupación y decir, esto se va a llamar Proyecto 1? ¿Quién inventó el nombre? ¿Cómo surgió la idea? Exacto, el nombre, yo creé el nombre, y fue porque estaba en otra agrupación merenguera, en Nueva York. ¿Tú cantabas en otra agrupación? Yo cantaba, sí, en dos agrupaciones. Yo en el primero empecé con los hermanos Mieses, en una agrupación, y luego con la familia García y mi hermano Raffi. Y entonces, dentro de esa orquesta, yo le había puesto el nombre de la orquesta Misión, me parece que era así, Misión, la orquesta Misión. Menos mal que le cambiaron el nombre. Sí, la Misión, la Misión. Y entonces, pues llegó un momento en que hubo incompatibilidad de carácteres, como decían también en términos así. Para decirlo en un término más bonito. Exacto. Entonces yo decidí que, una noche, dije, no, ya no voy a estar más en la agrupación. Y yo estaba bien desencantado con el negocio en ese momento. Y ahí dije, yo no voy a hacer música, dejé eso. Pero mis compañeros que estaban en la orquesta me dijeron, pero se puede hacer algo, vamos a hacerlo. Tú puedes ser el director, tú tienes las ideas, tú puedes hacer todo así. Porque tú ibas que con la letra de las canciones. También, sí. Yo estaba colaborando mucho con la selección de los temas, la producción, composición, todo eso. Entonces ellos me convencieron para seguir haciendo música, que fuera algo de nosotros. Entonces yo, pensando en un nombre que indicara un nuevo comienzo, dije, bueno, proyecto uno, porque era el primer proyecto musical ya que iba a ser independiente. Y así nace. Y ahí entonces comienza, buscaste a otros integrantes. Tú eras el dueño, o sea, desde el principio tú fuiste el dueño. Yo estaba, estaba otro miembro, Ricky Echavarría, que estaba conmigo también en la otra agrupación. La orquesta entera se vino conmigo ahí. O sea, tú fuiste el culpable de que se desintegrara. ¿Cómo se llamaba esa agrupación? Esa era la misión. La misión. Estaba mi amigo acá. La misión llegó a su final. Y llegó proyecto uno y dijo, ya va. Sí, también. Es que lo que pasa es que esto pasa mucho, que siempre terminan votando o despidiendo o finiquitando el proyecto con el que escribe. Y ese hace su grupo y obviamente es exitoso porque es la idea, es la cabeza de todo el proyecto. Sí. Le pasó a Bladivir también de los ilegales. Ok. Todo el mundo le cerraba la puerta y hasta que él dijo, ¿sabes qué? Me voy yo solo. Y resulta que pasa, pasa mucho esto. Que allí, ¿cómo no hace la inquietud de la música en tu vida? Bueno, yo comencé rapeando en la calle. ¿Qué rapeaba? Bueno. ¿En inglés? En los dos idiomas. Especialmente cuando yo escuché a Proyecto Uno de una vez, yo dije, eso me gusta, puedo hacer eso también. Y comencé a rapear así, a escribir muchas canciones. Como ellos, yo me hacía, escribía canciones más o menos como la de Biggie Smalls en español y le hacía una versión y desde ahí empezó todo. Y después me invitaron a un remix que estaban buscando a un rapero con Henry Jiménez de Los Homeboys, que es uno de los pioneros en merengue de calle en ese tiempo. Y tuve la oportunidad de ser parte de eso. Después de eso, me llamó el Crispy de República Dominicana, otro merenguero de allá de República Dominicana, que necesitaban un rapero. Y me monté en eso también. Ahí comenzó a subir, a subir, hasta el 2010. Que conocí a Nelson y escuché por ahí que estaba buscando a un rapero. ¿Cómo se conocieron? Nosotros hemos... ¿Cómo nació el amor entre Nelson y tú? Bueno, natural. Eso no sonó bien, pero sí. No, nosotros lo hemos compartido en producciones juntos. Teníamos un amigo en común que conocíamos y el muchacho le mandaba canciones a Nelson. Y yo, oye, esa cosa. ¿Quién no creció con Proyecto 1? Bueno, entonces, desde ahí lo comenzamos a hacer amigos, amigos, y seguimos desde ahí en comunicación. Y escuché en el 2010 que estaba buscando a un rapero para el grupo. Y desde ahí no hemos parado de irnos de gira y nada. O sea, que tú eres el que interpreta todos los raps en el periodo. ¿Cuál es el más difícil que te ha tocado aprender? Wow. Pumping. ¿Cómo dice? Estoy alto de este negocio. Me dicen un rapero, pero todavía estoy nervioso. ¿Por qué tú no pones a ser como una discoteca? Muchas mujeres licor, latinos sin peleas. Pero eso tiene que ser imposible. Es increíble que la ignorancia es invisible. Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo lo real cada segundo que yo hablo. Mi mundo no es raro. Para ti sí es porque canto claro. Proyecto 1, duro y seguro. Es víctima de los corruptos peleando en la guerra. Gringos creen que latinos son una miel de abeja picando siempre. Ahora con el 187. Diga. Tengo una anécdota. Tengo una anécdota. Mi primer show aquí en Miami estaba nervioso y medio. Porque no me sabía, nada más me sabía las canciones generales como el tiburón brinca a pedacitos. Y cuando yo empezó el primer show de nosotros, que fue aquí incluso en Miami, me frisé en tarima. ¿Por qué? No sé, por toda la gente que asistió. Tenía que cerrar la puerta. Los bomberos vinieron y todo. Y yo nunca he interpretado canciones, tú sabes, tan grandes como proyectos. Y me frisé. Te dio la palia. Bueno, no. Bueno, sí. Eso tenía que rapear toda la parte mía. Y yo, él me tocaba así, despierta. Y yo. Te dio una palia. Bueno, no. Bueno, sí. Y fue difícil para mí esprenderme todas esas canciones porque tú sabes, rapear esas canciones no ha sido tan fácil. Pero gracias a Dios que estamos aquí. La calle te hizo, brother. La calle te hizo un duro para estar, para que Nelson, sabes, una persona que ya tiene ya años en este mundo que sabe qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, haya dicho que, bro, tú tienes ese flow que yo necesito. ¿Y cuántos años son ya en Proyecto 1? Bueno, 12 más uno. 13. 13 añitos, brother. No, no. Yo siempre le doy la gracia a, tú sabes, Nelson Zapata, don Rafa y Rafael. Don Rafa que está ahí presente. Hermano de Nelson. Tú sabes, parte de un grupo tan legendario y clásico. Tú sabes. Además, yo creo que la vibra siempre ha estado ahí. Yo creo que eso es muy importante en los artistas, de la vibra y la cosa que tú puedes hablar no solo de música, sino cosas personales con uno al otro, con Paolo, con él, ¿me entiendes? ¿Cómo es Nelson como jefe? Él ahí. Humildemente es muy humilde. Es muy humilde, muchas veces muy humilde. Hace cosas que no tienes que hacer, pero las haces y siempre lo conversas. Mira, que tú crees esto, que tú crees eso. Y yo creo que eso es grande para un, tú me entiendes, para Nelson Zapata siendo uno de los creadores de merengue hip hop, expresarse así de esa manera. Muy importante en este negocio tener la educación también, que tú sabes, que muchos artistas no tienen y yo creo que él, yo he aprendido mucho, yo he aprendido mucho de él. Y vamos a hablar mucho, vamos a hablar más adelante sobre los egos de los artistas. Es un tema bien heavy. Pero Paolo, ¿cómo conociste a Nelson? ¿Cómo fue esta historia? Paolo, de Venezuela, que se vino a vivir en Filadelfia, obviamente viene de una cultura venezolana, pero ya ligada con los americanos. Eso significa que tu familia tuvo que haber sido muy centrada, ¿sabes? Porque la cultura americana es una gente que está por el camino derecho. Te gusta componer, te gusta escribir. Y conociste a uno de los hombres, brother, que revolucionó en la industria del merengue en Latinoamérica, en el mundo. Nos puso a bailar a toda Latinoamérica con sus canciones. ¿Y cómo fue esa conexión de Paolo con Nelson? Mira, yo, la primera vez que escuché Proyecto 1, estaba yo en Filadelfia, en una discoteca. Yo tenía, si no mal recuerdo, 18 años o algo así, cuando escuché. O sea, años. O sea, años. O sea, algunos añitos. Y escuché por primera vez El Tiburón. Y recuerdo que todos los que estábamos ahí en la discoteca, estábamos preguntándonos qué es esto, qué música es esta, qué grupo era este. Después de escucharlo ahí, se empezó a escuchar en todos lados. A los 21 años, yo me mudo a Miami por cuestión de la música, porque siempre quise hacer música en español. Y yo soy, como dicen, el romántico del grupo, porque yo hago baladas. Lo mío era escribir baladas. ¿Todavía? Todavía escribo baladas. Claro que ya me ha tocado escribir reggaetón y todo eso, y bachata, todo lo que sea. Pero, casualmente, a los dos años de estar acá en Miami, conozco a un muchacho, siempre por medio de la música, con el cual tuvimos un grupo que se llamaba Tabú Bambú. Ese grupo fue producido por Roy Tabaré, el disco de nosotros. Y mi compañero en esa época, Josué, el sonámbulo, es primo de Nelson. Oh. Y ahí fue que nosotros nos conocimos. Yo conozco a Nelson muchos años antes de estar en Proyecto 1. Luego, incluso, fuimos de vacaciones junto a Colombia. Nos fuimos un grupo de puros muchachos, como decimos nosotros, a loquear un par de semanas por allá. Eso fue mucho antes de estar en Proyecto 1. Y luego se dio la casualidad de entrar, cuando Nelson estaba buscando a los nuevos artistas, los nuevos integrantes de Proyecto 1, que incluso Josué, mi compañero en esa época, entra al grupo, entra a Kid G. En ese momento yo no entré. Yo entré, creo que a los seis meses después, o ocho, o siete meses, algo así, que tuve la oportunidad de entrar. Es cómico, porque al principio, cuando se hacen las audiciones de Proyecto 1, yo había decidido quedarme en Miami. Estaba súper enfocado en la composición. Y entonces ellos entraron a otro muchacho en el grupo, Anthony Galindo, en Paz Descanse. A los seis meses o siete meses, él como que no funcionó. Y estaban buscando a una persona que lo cubriera para un show. Que tenían en, si no mal recuerdo, creo que era... Panamá. Panamá. Panamá fue mi primer show. Y en Paz Descanse, don Rafa habló conmigo, me dijo que si yo los podía acompañar, solo por ese show. Y así fue, hicimos el show, ensayamos, hicimos todo. El concierto quedó espectacular. La vibra fue como natural. De regreso en el aeropuerto en Miami, don Rafa me dice, Paolo, ¿qué te pareció? Yo, no, chévere, todo estuvo súper, ¿no? Los muchachos están contentos. Tú nos puedes ayudar que tenemos un show la semana que viene en Ecuador. Sí, don, yo los ayudo, no hay problema. ¿Te gustó, Rafa? ¿Te gustó? ¿Te gustó el hombre? ¿Te gustó cómo hizo el trabajo? Cuando llegamos de Ecuador, me dice don Rafa de nuevo, Paolo, en dos semanas tenemos un show, tú nos quieres ayudar. Y ahí tengo 13 años ayudando. Ayudando. Así que estoy esperando todavía el contrato de Proyecto 1 que no llega, porque ustedes entre ayuda y ayuda, vamos a crear un GoFundMe. Pero gracias a Dios ha sido espectacular. Como dijo Kiji, la vibra en tarima es como que la gente se da cuenta de eso. Yo pienso que como siempre fuimos amigos antes de estar en el grupo, luego Kiji era, digamos, el desconocido entre nosotros, porque allá él y yo nos conocíamos. Y la vibra siempre estuvo ahí, fue algo como súper natural. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido junto tanto tiempo. Son 13 años, el tiempo pasa volando. Es increíble. Nelson, cuando tú tienes ese talento, ese don que Dios te dio, ¿tú crees en Dios, Nelson? Muchísimo. Claro, desde chiquitico y todavía creo que él ha sido un instrumento fundamental para que yo permanezca haciendo lo que me gusta hacer. Yo creo que ese talento Dios te lo dio, el de poder discernir, ¿sabes? Como poder saber qué está bien, qué está mal, qué tema puede ser el que va a funcionar, qué integrantes pueden ser los que van a funcionar. ¿Cómo dijiste tú, este es el ritmo que yo quiero hacer? Porque pudo haber sido bachata, pudo haber sido un merengue, ¿sabes? Majao o un merengue derecho, ¿no? Sí. Que hacían en esa época. O sea, ¿por qué tú dijiste, no, ya va, yo voy a funcionar el merengue, pero con esto, que obviamente ustedes fueron los pioneros en el merengue house? Sí. No es fácil. Ahorita tú lo dices y bueno, ya se creó, se creó. Pero en esa época de rebeldía, ¿sabes? Es una rebeldía, es un sentimiento que en el momento tú pones y no sabes qué estás haciendo. Pero, ¿cómo fue esa historia? ¿Alguien te dijo o cómo nació? Bueno, cuando mi familia emigró ya a los Estados Unidos, a Nueva York, bueno, yo siempre allá en República Dominicana escuchaba más música en inglés que español, ¿no? Entonces, al mudarnos a Nueva York, extrañando todas las raíces, la familia, amistades, empezando de nuevo. Y entonces, cuando empiezo en la escuela, yo estoy como con un grupo de amigos, compatriotas dominicanos también, que ellos amaban el merengue. Y amaban el merengue y bueno, y el merengue empezó a tomar otro color en ese momento. Y me inyectaron eso. Entonces, me enamoré de una chica que a ella lo que le gustaba era el merengue. ¿Cómo se llama? Ella se llama Jackie, Jackie. ¿Están dominicana Jackie? Yo no sé, yo no he vuelto a saber de ella hace, pero décadas. Y entonces, a ella le gustaba mucho el merengue. Y yo, yo ni sabía bailar merengue. Y entonces, le pregunté a mami, mami, tienes que enseñarme unos pasitos, porque bueno, para la conquista. Y ahí empezó como el amor al merengue, empecé a escucharlo. Y vino lo que dijiste también del cambio en el merengue, porque era mucho merengue derecho. Pero, un grupo llamado Los Hermanos Rosario, estaba empezando a incursionar mucho. Que no son muy conocidos. No, no, para nada. Y entonces, ellos empezaban a usar la tambora, como le dicen, para la cosa, así como a lo maco, como le dicen. A lo maco. Y entonces, en el grupo que yo estaba, era todo merengue derecho. Y yo le estaba diciendo a ellos, señores, vamos a hacerlo, pero cambiarle el ritmo, vamos a hacerlo así. Y ellos me decían, no, pero tú estás loco, pero otra vez, y hacerlo así. Y yo, no, no, hagámoslo, hagámoslo. Y fuimos adaptando esos ritmos con esos otros grupos. Ya cuando llegó el momento de grabar, pues a mí, mezclando ya toda la música en inglés que a mí me gustaba, más el merengue que empecé entonces a incursionar en él, pues vino muy natural fusionar las dos cosas. Eso vino. Y también meternos un poco de inglés, un poco de español, porque yo estaba en lo mismo. Ya empezando en Estados Unidos a hablar inglés, pero tenía mi español. Y uno en Nueva York hablaba muchas veces mezclado, la mitad de una cosa, la mitad de otra. Y escuchaba también, empezaron a salir cosas interesantes también que eran bilingües. Hay una artista llamada Angela Bofield que escuchaba que tenía una canción muy bonita que se llamaba Angel of the Night, y en el coro ya cantaba sobre Angel of the Night. También decía Angelita de la noche, me gustaba esa combinación. Más tarde, Milly y los vecinos tenían un tema que se llamaba You're My Number One. Juan Luis saca Guababerry, ¿verdad? Entonces son cosas como que uno la va escuchando y se te van quedando en el ADN ahí. Te va como nutriendo. Exacto, sí. Cuando ustedes saquen a Another Night, que fue un tema obviamente mundialmente conocido, ¿en qué te inspiraste en ese tema? En una relación que no me funcionó. Está buena esa de las relaciones que no funcionaron. Mira, ha dejado cosas buenas. Sí, bastante. Que viene lo que dijiste al principio, que las crisis crean oportunidades. Entonces uno de ahí sale eso. Entonces, pues impactado por lo que estaba sucediendo, pues yo que hice, como siempre, escribí como mi poesía primero. Después le saqué la melodía. Pero yo pensaba que era una canción que era como muy, no sé, como muy baja de energía, como triste para la onda que estábamos haciendo. Entonces ahí mi amigo Pavel de Jesús, que ha sido una persona muy importante en la historia de Proyecto Uno. Él me dice, no, pero la canción está bien bonita, vamos a trabajarla. Y ahí empezamos a hacerla, a crearla. Y cuando vinimos a ver, ahí estaba la canción plasmada. Me acuerdo que también cuando estábamos grabando, que yo estaba pendiente de que si la chica todavía me llamaba o no. Entonces ahí que yo digo, Pavel, ¿qué hora es? Las tres de la mañana. Y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. Y quedó grabado. Está bueno, mira. ¿Sabes que en el Bar TV estuvo un integrante que participó obviamente en Proyecto Uno? Obviamente todo el mundo lo conoce porque también después de salirse de Proyecto Uno se hizo su carrera como solista, que es Magic Juan. Sí. ¿Ustedes lo nombran como Magic Juan o le tienen un sobrenombre? No, así que él se llama Magic Juan. ¿Cómo se llama él? Bueno, él se llama John Wilson. John Wilson, correcto, John Wilson. Juan. Este, siempre ha habido una historia entre Proyecto Uno y Magic que todavía nosotros no sabemos qué realmente pasó. Porque tuvimos a Magic y él habló una cosa. Ah, ok. Él dijo cosas aquí en el Bar TV que yo realmente no sé si es verdad o es mentira. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para empezar a apuntar. Vamos a tomar un traguito. Yo no sé. ¿Tú viste esa entrevista? No. ¿No la viste? No, no la vi. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Oye, ¿qué realmente fue lo que pasó con Magic Juan? O sea, yo quiero saber la verdad. Ok. La gente que quiera saber la verdad o lo que dijo Magic, mejor dicho, ustedes vayan al Bar TV y busquen la entrevista de Magic Juan y después se devuelven a esta. Exacto. Y ustedes mismos salgan las conclusiones porque, ¿quién tiene la verdad? O sea, si yo te pregunto a ti sinceramente de corazón, ¿quién tiene la verdad? Claro. ¿Quién la tiene? Bueno, ¿qué te digo? Uno, dicen que cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Que cada historia tiene más de una parte y hay una que es la real. Entonces, la gente cuando escuche lo que él dijo en tu entrevista y cuando escuchen lo que vamos a decir aquí, pues sacarán sus conclusiones también. Pero fuera bueno que tú dijeras, mira, él dijo tal cosa porque así uno dice, bueno, ¿cierto o no? Y uno va más o menos. No, no quiero como poner en las partes a hablar, sino quiero saber qué fue lo que pasó con Magic Juan. O sea, ¿cuál es la verdad? Él se salió de la agrupación, ustedes lo sacaron, sigue cantando los temas de Proyecto 1, ¿por qué lo sigue cantando? Ah, sí, eso es interesante. ¿Sabes? Si realmente ustedes fue que le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir, o alguien, o tú le dijiste, te tienes que ir, ¿por qué se tuvo que ir de Proyecto 1? Si ustedes habían hecho tantos temas como, por ejemplo, el canto del tiburón. Sí. Que es un tema que obviamente insignia en Proyecto 1, que está la voz de Magic Juan, que obviamente dice una parte de la historia, pero quiero escuchar tu parte también. O sea, ¿por qué Magic Juan se fue de Proyecto 1? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Ah, claro que sí. ¿Y por qué no puede haber un reencuentro en un futuro de ustedes dos? Ah, ok. Mira, sí, nosotros tomamos la decisión de que él no siguiera en la agrupación. Personalmente yo no lo hice, pero éramos en una agrupación y en la mayoría había ya un descontento. ¿Pero por qué? Sí, sí, el comportamiento que él estaba teniendo no era la misma vibra al principio. ¿Está hablando de qué? ¿Alcohol? ¿Drogas? No, no, no puedo decir. No, no creo, no creo. O sea, no fue por mujeres. Que yo sepa, durante mi presencia no vi drogas. Y bueno, alcohol me viamos toditos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero o sea, no, no, o sea, cambió, cambió definitivamente la química, la tónica que había. ¿Egos? Puede que sí, tú sabes, puede que sí. Hay muchas cosas que pasaron que era muy, que uno estaba muy desconforme. Yo no quiero citar cosas aquí, que las voy a decir en general, porque no me gusta, o sea, no me gusta ventilar cosas que, aunque explicara muy bien lo que sucedió, no quiero hacerlo porque no soy de esa naturaleza, ¿no? Ni tampoco le voy a desbaratar la imagen. Que pueden tener muchos seguidores de él y nada de eso. Entonces lo voy a dejar más o menos así, pero, pero, pero sí, todo cambió. Él hizo muchas cosas que uno no se esperaba. Y llegó un punto en que yo mismo, pues déjame yo quitarme un momento para que le estoy, me voy a estar diciendo las cosas que estoy diciendo. Yo mismo me desconecté de él años antes de su salida. O sea, años, porque ya no era lo mismo. Lo que sí voy a decir aquí es que una vez, cuando empezó todo eso, fue una vez que íbamos a hacer un show con grandes artistas en Nueva York. Y él, y teníamos pautada una hora para, y era muy serio con la gente que estábamos haciéndolo, muy serio. Y él no llegó a esa hora. Él llegó como una hora después, no sé, convenció al bajista de nosotros que no fuera. Era, la intención era que la emisora, la que estaba cubriendo el evento, empezaba a transmitir a cierta hora. Y él decía, bueno, si yo llego tarde y tal cosa, pues, pues entonces. ¿Quedaba mal la agrupación? Quedamos muy mal, quedamos muy mal. Incluso nos dijeron que nos iban a demandar, ha sido una demanda. Y luego el bajista me confesó, me dijo, no, él me dijo que no viniera porque esperáramos a que la emisora empezara a dar cobertura. Pero las cosas no trabajan así, las cosas que se hacen por compromiso y con contrato hay que cumplirlas. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿sabes qué? Primero, nunca voy a dejar que el grupo dependa de una persona para seguir adelante. Y segundo, no me gusta cuando la confianza que se ha dado totalmente se traiciona. Entonces las cosas desde ese momento cambiaron totalmente, cambiaron. Y yo me quedé neutro, yo me quedé, como yo digo, me quedé como modo avión con él por mucho tiempo. Hasta que después los chicos empezaron a sentir lo mismo, los otros dos muchachos. Y empezaron a decirme, no estamos cómodos con la actitud de él, no estamos cómodos con esto. Y ya la vibra no estaba ahí. Antes nos juntábamos para, por ejemplo, hacer... Yo trabajaba las canciones con Pavel o con Ray Rock o con Winston. Y siempre, y luego se le llamábamos a él, mira, escucha ahí, puedes escribir algo. Escribíamos juntos. Pero ya la química desapareció. Cuando llegó ya el momento de que los chicos dijeron, no, no más, no más. Y yo digo, bueno, si ustedes quieren, se les informa entonces que él no va a estar en la agrupación. A mí me da igual. Si ustedes quieren seguir, yo sigo en mi tónica de que nos vemos en el escenario, tal cosa. Pero si ustedes ya no aguantan, está bien. Otra de las cosas que sucedieron es en el álbum, en el último álbum que colaboramos juntos, el álbum se titulaba Cuatro. La temática era que era el cuarto álbum. Como éramos cuatro integrantes, cada quien grababa cuatro canciones. Y al final, cuando fuimos a entregar las canciones, él entregó como, no sé, como seis, siete canciones de parte de él. Mientras uno, yo entregue cuatro, el otro entregue, o sea, como que también todo eso que se habló no se respetó. Las canciones, las cuatro canciones que yo hice para ese álbum fueron Veinticinco Horas, Al Otro Lado del Mar, Esta Noche, y Hombre Fiel, que lo llamé a él para que también colaborara. Fue la última canción que colaboramos juntos ahí. Llegó el momento, yo dije, si ustedes están seguros de hacerlo, lo hacen, si no, yo sigo tranquilo, como estamos igual. Pero no, no, que no querían ya que estuviera ahí. Lo llamaron, le informaron, y yo dije, total, él va a venir a mi casa y me va a preguntar a mí qué pasa. Al efecto, al otro día sí, el día siguiente fue a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Qué tal cosa? Y yo, sí, lo que pasa es que la gente ya no hay esa vibra, no se confía en ti, y los chicos ya dieron su voto de que ya tú no estuvieras en la agrupación. Entonces me dijo, tú me necesitas más a mí que a ellos dos. Yo dije, pues sí, pero yo tampoco confío en ti ahora mismo, no me siento igual. Pero si tú quieres, yo te puedo ayudar, tú puedes, o sea, te puedo ofrecer, no sé, lo que tú necesites. Y yo estoy aquí, pero lamentablemente no me siento con la misma disposición. Y así fue que sucedieron las cosas. Claro, después vinieron los ataques, después él decía, yo no entiendo cómo votan al Michael Jordan del grupo. Y porque ellos, no, esto es lo que él dice. Yo no he visto en tu entrevista, pero esto es lo que él dice. Él dice, ellos querían volar sin mí, querían probar suerte sin mí. Y entonces ellos decidieron sacarme y sentirse importantes y hacer las cosas. Entonces, ¿cómo caramba tú tienes un equipo en el que cada quien tiene su posición importante? Tú desbaratas esa esencia para querer brillar. O sea, a mí eso, o sea, cuando escuchaba que él decía esas cosas, yo digo, oye, pero ¿por qué dice eso? Yo desde el principio se le recibió con mucho cariño a la agrupación. Cuando empezamos, la primera canción que él colaboró fue en un remix que hicimos de la de Everybody, Everybody. ¿Qué pasa? Nosotros queríamos poner un poco de hip hop a la canción. Busquemos un rapero porque queremos la producción, el equipo de producción, ponerle hip hop ahí. Entonces, uno de los chicos que trabajaba con nosotros, que se llama Ray Rock, dijo, tengo un primo que rapea. Ah, bueno, listo, llamémoslo, a ver qué tal. Lo escuchamos a Chévere. Y de ahí en adelante, lo invitamos a que estuviera tan interesada, que hizo más o menos la misma participación, quedó chévere. Y luego, conversando con Pavel, dije, oye, pero vamos a hacer como un merengue entero de rap solamente. Hicimos Brinca. Entonces, hicimos la pista, todo eso lo llamamos, se hizo, funcionó lo más bien. Y ya él estaba en el artista invitado, entraba, salía, pero nos gustaba la vibra. Nos acompañaba y era como que estaba en el grupo y era como el tercer integrante, pero que no era oficial, pero estaba ahí. A mí me gustó mucho toda la dinámica. Yo, que siempre he sido muy tímido y muchas cosas, sentía como que me quitaba un poco de peso de encima y a mí no me importaba. Tú quitabas participación. Exactamente. No, no, yo no tenía ningún problema con eso, porque no era como que, ah, llegó este y tal cosa, y yo quiero brillar, no, sácamelo de ahí, mejor, nada de eso, sino bienvenido. No solamente eso, se le hizo, después de Brinca, se le hizo está pegado. Se hicieron cosas como, qué sé yo, pumping, el grillero, todo eso, toda esa cuestión. Entonces, si yo siento una envidia o si yo siento que me están quitando un protagonismo, yo no dejo que esas cosas sucedan. Al contrario, hubiera actuado diferente. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre he sido de naturaleza como tranquila, suave, y a mí hasta de pendejo me han cogido varias veces por eso. Y venir más adelante y decir, me sacaron por envidia, me sacaron porque quería brillar, me pareció la verdad que un insulto, y me pareció una falta de respeto muy grande, porque cuando uno lo recibió en la casa, lo hizo, o sea, claro, mérito al que mérito, él tiene su mérito, sus cosas, pero si nosotros no hubiéramos dado la oportunidad de entrar a la casa con todo el cariño que se hizo, de repente, no sé si hubiera sido lo mismo de su carrera musical. Entonces, son cosas que uno, en este mundo de la música, que es tan pequeño, no puedes venir a hacer todo eso y luego querer, no sé, actuar de doble vía. También, él se va, hace todos esos comentarios, y él, he visto que cuando se van integrantes de un grupo, pues tú vienes y cantas tus canciones que tú interpretaste en el grupo. Él lo que hace es, de manera desafiante, de manera que yo no he visto que haya visto ningún otro artista en la industria musical, él viene y graba canciones que nunca interpretó con el grupo. Entonces, él viene y graba Another Night, graba 25 horas, porque dentro de su cabeza que él dice, bueno, yo soy el número uno, me sacaron porque yo era el principal, él entiende que si él hace una presentación y no incluye esas canciones y nos llaman a nosotros, él podría estar en desventaja. Yo he visto, por ejemplo, imagínate tú, Rubi Pérez, que venga y se ponga a cantar las canciones que cantaba Eddie Herrera con Wilfrido, o que cantaba Sandy Reyes, que cantaba otro, y viceversa, que Eddie Herrera venga y empieza a cantar Volveré, yo no sé, son cosas que son una falta de respeto dentro del mundo musical. Entonces, él ha hecho todas esas cosas, se ha expresado muy mal de uno, cuando sucedió lo del nombre de Proyecto 1, que otros integrantes querían, intentaron quitarme el nombre del grupo, él lo estaba apoyando a ellos, estaba dentro de eso. No solamente eso, hicieron otro intento años más adelante y el nombre de él estaba dentro de los papeles legales, tratando de también disputarlo del nombre. Y no solamente eso, dijeron, bueno, nosotros hacemos la disputa del nombre, pero, mira este papel, a cambio, si quieres dejamos eso así, a cambio de eso, fírmanos aquí para que hagamos una gira de tantas presentaciones y nosotros retiramos el reclamo que tenemos del grupo. Entonces, estaban tratando de hacer un soborno de esa forma. Exacto. Entonces, hay mucha incomodidad. Dijeron muchas cosas cuando trataron de quitarme el nombre, atacaron duro, duro. Incluso del otro lado también, voy a conectar todo ahora. Del otro lado, cuando me di cuenta del golpe de Estado que se estaba haciendo, ellos publicaron en Facebook de que yo me iba de solista. Dijeron, le dejamos suerte a Nelson Zapata, que se va como solista, y el grupo sigue con otros integrantes. Me cerraron el Facebook del grupo, me cerraron el Twitter, y quedé, como quien dice, en la calle. Ahí fue en el 2010, que fue cuando entonces él, Kid G, había escuchado, porque había un manager que estaba a cargo de todo eso también. Él había escuchado lo que se estaba tramando, y él me llama y dice, Nelson, estoy aquí para lo que me necesites. Pero en ese momento yo no sabía lo que sucedía. Él me dijo, solamente estoy aquí para lo que necesites. Pero no me decía lo que pasaba, porque él decía, no quiero armar un conflicto más grande. Bueno, pasa todo eso, y luego él cambia de táctica y se pone de víctima. Y dice, yo quiero hacer la reunión, pero Nelson no quiere. Creando un ambiente para muchos fanáticos que me creen a mí, es responsable de que no haya una reunión del grupo, porque él lo pone de esa forma. O sea, hace a la gente que me ataquen y se hace víctima. A mí me sacaron del grupo, a mí porque querían brillar, y yo era el número uno, y yo no entiendo qué grupo hace eso, cómo votan el número uno, y todo eso. Entonces, después de... Y yo quiero hacer la reunión, pero él no quiere. Todo eso, la gente me... Me majan a veces en el internet, que dice, Nelson, ¿pero por qué tú no quieres? Tú si eres terco, deja tu orgullo. No es orgullo. Yo simplemente, cuando se hacen las cosas, por lo menos para mí, yo tengo que sentirme bien. Yo no puedo hacer las cosas por dinero solamente. Mira que si tienen 50 fechas ahora, pueden ser 100 si hacen la reunión. Yo prefiero tener, no 50, 10 presentaciones, tranquilo. Si voy a estar en un ambiente que me sienta cómodo. También en un momento se dijo, bueno, mira que yo, hagamos algo, podemos invitarte a hacer algunas cosas, pero con los chicos de ahora. Entonces, él pone sus condiciones y dice, no, si no es con los integrantes de antes, no va la cosa, porque a estos chicos nadie los conoce. O sea, ¿ustedes intentaron hacer un junte en algún momento? Se hizo algo, mira, incluso para Premio Juventud, Premio Juventud 2015, se hizo eso también. Me empezaron a llamar. Mira, queremos hacer Premio Juventud con proyectos, pero con ellos dos no. Es con los chicos de antes y con Magic y tú. Y yo dije, no, ellos van. ¿Y lo hicieron? Al final, hasta Sergio George me llamó. Y hablé con él personalmente. Y yo le dije, Sergio, porque en ese momento estaba tratando también de quitarme el nombre otra vez y tenía una demanda. Y yo, Sergio, yo tengo una demanda ahora mismo con los nombres, con los chicos. Yo no me siento bien haciéndolo. Y tienen que estar los que están ahora. Pero, ¿sabes qué? Por el respeto que te tengo, ok, Magic que venga. Hacemos una dinámica con el grupo de ahora. Él entra, se hizo. Si están en el internet, lo pueden buscar. Y yo hice ese sacrificio para los fans y todo eso. Bueno, después que se hizo eso, él dice, pues para mí eso no fue una reunión. Eso fue yo haciendo mis cosas. Y él volvió a lo mismo. Entonces, ya, no, uno intentó, pero no se puede. ¿Qué pasa? Pueden decirme mal negociante. Pueden decirme no tengo cabeza. Pueden decirme terco. Pero yo soy una persona leal. En el momento cuando yo estaba, como quien dice, desnudo, cuando me habían tratando de quitar el nombre, que me quedé sin grupo, yo acudí a ellos. Y, bueno, en esos momentos los que estaban ahí también, que Anthony Galindo y todo. Y ellos me dijeron que sí y confiaron en mí. Y tienen 13 años en la agrupación. O sea, es el ejemplo que te digo, que tú vienes, tuviste una esposa, tuviste hijos con la esposa, te divorciaste porque no te llevabas bien, encontraste una pareja nueva, conociste el amor de nuevo. Y entonces después viene la exesposa cuando ves que ya tú te levantaste de nuevo, estás feliz. Y dice, no, yo quiero volver contigo, tienes que dejarla a ella. Es verdad. Y entonces yo, o sea, no, pero ven acá, no. O sea, no, eso no, no, yo no soy así. Yo soy incapaz de hacer eso. Pero tú crees, Nelson, tú crees que ya hoy día, después de tantos años en ese conflicto, eso fue en el 2010. El principio de ese conflicto con los nombres fue en el 2010. ¿Tú no crees que en el 2023 ya eso debería quedar como en el pasado? Bueno, debería. No debería existir un programa como este, que sea una ventana, de decir, ¿sabes qué, Magic? Tú que estás viendo este programa, o que vas a ver este Reels en TikTok o en YouTube, vamos a hacer las paces, brother. Ajá. O sea, vamos a hacer las paces con Proyecto 1, vamos a tratar de mediar. No existe la posibilidad. Yo no lo siento legítimo, porque es que él no... ¿Por qué ustedes me...? Lo que hicieron el trago fueron ellos. Ah, ya casi. Sí, ¿y qué te digo? Yo creo que soltar esas cosas... No, claro. Yo creo que en estos días, Verónica me dijo algo. A veces soltar trae bendiciones. Seguro. A veces soltar cosas como que no valen la pena. Sí. De pronto como que, bueno, vamos a sentarnos y de pronto vamos a trabajar, brother. ¿O tú crees que eso no... Por ahorita no es posible. Pues, ¿qué te digo? Él constantemente sigue en sus pensamientos. Pero a lo mejor es porque de pronto tú no lo has dicho. ¿Sabes qué, Magic? Ven, vamos a hablar, brother. Vamos a recordar esos momentos en cuando... Ojalá, ojalá me naciera. Ojalá me naciera. Pero yo te vuelvo y te repito. ¿Ahorita no lo sientes? No, no lo siento legítimo. No, no. Yo estoy en paz, tranquilo. Yo, este... Le doy muchas gracias por haber estado en el grupo, por todas las historias compartidas, todo eso. Pero a mí no me nace. Yo estoy muy complacido, muchachos, de que hayan estado en el Bar TV. Este, de verdad que... Traté, traté. No, está bueno. Traté y yo estoy seguro que en algún momento... Y mira que Dios es que tiene la última palabra siempre. Dios siempre tiene la última... Pero las cosas, te digo, tiene que sentirse si uno se siente bien, no por presión, de que te vas a ganar más dinero, de que es mejor estar tranquilo. Hay más concierto, hay más gira. Hay mejor estar tranquilo que con una presión que no es deseada. Eso digo yo. Nelson, qué placer. Gracias. Teji, Paolo, hermano. Un placer. El nuevo single, como tú no hay dos. De verdad que soy súper complacido de que hayan estado en el Bar TV. Yo creo que yo hubiese querido que durara mucho más la entrevista para poder hablar de muchas cosas más. Vamos a hacer parte de dos. Hay que hacer una parte de dos del proyecto uno, de cuando grabaron discos, de muchas cosas que han pasado. Pero, ¿qué es lo último que están haciendo? ¿Qué es lo nuevo que puede ver la gente? Aquí en el link de la descripción de YouTube lo vamos a dejar. Pero Nelson, dile a la gente lo que están haciendo actualmente. Sí, sí. Nuestro nuevo video, Como Tú No Hay Dos, es un cover de ese clásico de 1986 de Dionis Fernández. Y ahí está para todos ustedes. Espero que sea de su agrado. Es un merenguito como ese que están acostumbrados de nosotros. ¿Nos despedimos con algo para cantar, muchachos? No, 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 no. Como Tú No Hay Dos. Ah, como Tú No Hay Dos. Vaya, vaya. Para despedirnos, muchachos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos despedimos con este tema de proyecto uno. Un, dos, tres. Como Tú No Hay Dos que baila un merengue, como Tú No Hay Dos. Como Tú No Hay Dos que baila un merengue, como Tú No Hay Dos. Hey, venga todo el mundo a bailar merengue. Venga todo el mundo a bailar merengue. Nos vemos, muchachos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí, pum, activen la campanita y nos vemos la semana que viene con más del Bar TV. Salud. Salud.